Cecilia Patrón Laviada, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, renunciará a su cargo este miércoles para enfocarse a su candidatura por el tercer distrito, con cabecera en la capital del estado. La funcionaria municipal se dijo satisfecha del trabajo ejercido durante casi tres años y dijo que buscará seguir laborando en beneficio de la ciudadanía. Como le hemos venido informando, la Comisión Nacional Permanente del Partido Acción Nacional dio a conocer los nombres de los aspirantes a las candidaturas a puestos de elección popular del orden federal. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.